Bueno, mucho gusto mi amigo Sasha, tu servidor David Cantorán González, actualmente soy el director de residuos sólidos del Ayuntamiento de Chilpancingo y me acompaña el Secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Así es, buen día. Mira, el evento trata de que como ya es del conocimiento público, se hizo una reforma a la ley de gestión y aprovechamiento de los residuos sólidos en el Estado de Guerrero. Entonces, se reformó por ahí el artículo 49, donde tenía previsto ciertas limitantes en el tema del uso del plástico, que actualmente ya está prohibido por el Congreso del Estado. Entonces, ese fue el impulso o el motivo por el cual estamos ahorita aquí con esta campaña de concientización, que se denomina Chilpo sin Plástico, donde estamos invitando a los pequeños, medianos y grandes generadores de plástico y unicel para que eviten el consumo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ello? Los estamos invitando a que acaten nuestras diferentes legislaciones que tenemos en el Estado y trabajar de manera coordinada. Es decir, los estamos invitando a que dejen de utilizar productos de un solo uso y volvamos a los productos reutilizables. Ahorita en el mercado hay mucho del tema. Tenemos ahí los que son hechos a base de bambú, a base de fécula de maíz, fécula de trigo y demás. Entonces, el motivo de esta campaña es para invitar también a la ciudadanía. ¿Cómo la vamos a invitar? Por ahí tenemos dos vehículos recolectores de basura, ya que la gente se jacta mucho de que el municipio no cuenta con esa infraestructura, de decir, yo separo mis residuos, pero al momento de que llegan al camión, pues se mezcla todo. Entonces, el día de hoy se están presentando los camiones. Uno es exclusivo para productos orgánicos y otro es exclusivo para productos inorgánicos. Entonces, a veces la ciudadanía desconocemos del tema, ¿no? De qué es o cuál es lo que diferencia. Entonces, para hacerlo más didáctico, a los camiones se les colocaron una serie de imágenes alusivas al orgánico y a lo inorgánico. Entonces, inmediatamente la ciudadanía ya va a identificar, ¿no? Ah, el camión con la franja gris hace alusión al tema inorgánico, ¿no? ¿Y qué es lo inorgánico? Ah, bueno, pues ahí vienen las figuritas de lo que puedo depositar. Llantas, papel, cartón, plástico, metales. Entonces, se va a diferenciar en el otro camión con una franja de color verde, que da solución al tema de los orgánicos. Que es toda aquella materia que tuvo vida alguna vez, ¿no? Todas las cuestiones aprovechables que pueden servir como para abono, desechos de comida, desechos de huesos, incluso textiles también. Y cosas de ese tipo. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Para motivar a la ciudadanía a que lo haga, vamos a lanzar ahí una campaña vía redes sociales de que tienen que publicar una imagen. Una imagen donde tienen separados sus residuos y donde los van a depositar al vehículo que corresponda. Entonces, con una imagen de ese tipo, van a ser candidatos a ganarse un premio. ¿En qué consisten esos premios? Al ciudadano que sea más responsable, al ciudadano que cumpla con sus derechos y obligaciones, le vamos a regalar por ahí unas entradas para el cine. También estamos en vías con el alcalde de que podamos realizarle descuentos, ya sea en el pago del predial o en el pago del agua. Por ahí tuve acercamiento con el gerente de Cinépolis y también vamos a buscar descuentos para el tema de los combos para consumir. También estoy acercándome ahí con el tema de Six Flags en la Ciudad de México y posiblemente que nos regalen unas entradas para los ciudadanos que sean responsables. Y con eso nosotros vamos a motivar a la ciudadanía de Chilpancingo a que separe su basura, a que la deposite en el vehículo recolector que corresponda y a que evite el uso de plásticos. Aquí vemos al legislador Andy. Así es, secretario de medio ambiente hoy. ¿Usted está acompañando esta campaña? Esta campaña, este esfuerzo. A ver, yo primero que nada reconocer que un esfuerzo como este, no solamente hay que acompañarse, hay que buscar la manera de impulsarlo, por supuesto. Reconocer que el director de residuos del municipio está muy preocupado, muy interesado en que la aplicación hoy del cumplimiento de la ley de gestión integral de los residuos sólidos se cumpla, sobre todo en la disminución o desaparición eventualmente del uso de plásticos de un solo uso. Es sumamente importante. Esto va a ayudar, entre otras cosas, no solamente al medio ambiente, sino además en lo que a él le corresponde directamente, que es a darle una vida útil mucho más larga al relleno sanitario que existe en Chilpancingo. Y que finalmente esto, pues obviamente consume importantes recursos económicos, además del impacto ambiental que esto ocasiona. Por supuesto que es de reconocerse este esfuerzo, que se trate de acompañar además de incentivos, es decir, muy positivo a la ciudadanía. Tenemos que educar mucho a la ciudadanía sobre la importancia de la reutilización, el reciclaje, la reducción en el consumo de productos y la disminución en la generación de residuos que actualmente padecemos. Por supuesto que estamos acompañando a la Secretaría de este esfuerzo. Nos interesa mucho que principalmente las zonas urbanas de nuestro estado se incorporen, se comprometan con este tipo de esfuerzos. Y qué mejor que iniciar de esta manera hoy con algunos vehículos destinados específicamente a recolectar los residuos de manera separada, porque siempre ha sido, siempre ha existido esa queja o ese pretexto de parte de la ciudadanía, que de poco importa separar los residuos en nuestros domicilios cuando al entregarlos al sistema de recolección los mismos son revueltos y obviamente se pierde ese trabajo. Entonces, felicitar, felicitar a David, por supuesto al alcalde, Antonio Gaspar, de que le pongan interés a un tema como este, porque con pequeñas acciones vamos a poder ir haciendo una importante diferencia. Yo estoy seguro que será un programa de enorme éxito, que no se quede solamente aquí. Hoy se inicia con dos camiones destinados específicamente. Yo creo que eventualmente se tendrá que contar con todos los camiones perfectamente diferenciados, pero para eso tenemos que entrar a un proceso, a una etapa, en la cual la ciudadanía se acostumbra a separar los residuos, a entregarlos en el momento que corresponda a los orgánicos o los inorgánicos, y que de esta manera vayamos verdaderamente tomeando y emprendiendo acciones en favor del medio ambiente. ¿Es el primer municipio que hace este tipo de ministerios de enrora? Es el primer municipio que se acerca con nosotros, con la Secretaría, y que de manera coordinada pretende implementar acciones específicamente para esto, tanto para la concientización en los comercios y en la zona urbana sobre la disposición para eliminar el uso de plásticos, como para separar los residuos. Es un tema complejo, hay que reconocerlo. En México estamos poco acostumbrados a cambiar la manera en la que hacemos las cosas, pero es muy importante que los municipios se comprometan con esto, insistamos, hasta que logremos generar esta cultura. Sí, pues mira, haciendo alusión a lo que acaba de comentar el secretario, a título personal yo quiero agradecerle el apoyo al ciudadano gobernador del estado, Héctor Azuillo Flores, por esta participación a través de la Secretaría del Medio Ambiente. Desde luego que nosotros seguimos las instrucciones que nos indica nuestro alcalde capitalino, el licenciado Antonio Gaspar Beltrán. Y bueno, hace un par de minutos tuvimos una pequeña entrevista aquí afuera, donde hemos escuchado comentarios negativos en cuanto al tema de esta campaña que no va a tener éxito. Yo pienso que así como hay personas que se dedican a criticar, pues yo no veo que implementen algo, yo no los veo que se pronuncien sobre algo, yo no los veo que estén queriendo implementar algo. Entonces, yo pienso que hay que tener esa iniciativa. Si como comúnmente se dice, si pega, pues qué bueno. Y si no, también queda la satisfacción de que al menos se hizo el intento. Entonces, también quiero agradecerle al secretario, al licenciado Arturo Álvarez, por esa coordinación, me acerqué con él. Y bueno, desde un inicio se vio la disponibilidad, la disposición de querer trabajar con el municipio. Y estamos en la misma sintonía. Todo lo que sea para beneficio de Chilpancingo, lo vamos a seguir implementando mientras se pueda. Y con todo gusto estamos abiertos para cualquier crítica, siempre y cuando sea constructiva, ¿no? Y también, por qué no las negativas, nos van a servir para mejorar. Entonces, ¿qué te puedo decir más que seguir invitando a la ciudadanía? De nada sirve tener un municipio con cientos de vehículos recolectores, si la cultura no se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, pienso que como ciudadanos hay que contribuir. Primero, la educación inicia sobre casa, en casa, desde casa. Entonces, hay que implementar esto. Posteriormente, me voy a acercar con algunos otros servidores públicos, tanto del gobierno federal como con el gobierno estatal, para hacer este tipo de campañas. Y también quiero aprovechar el apoyo que me ha dado el exdelegado de Semarnat, si no mal recuerdo, de Profepa, el doctor Martín Vargas Prieto. Entonces, él se ha acercado también con un servidor y ha estado comprometido con Chilpancingo. Entonces, vamos a seguir trabajando para beneficio del municipio y hay que invitar a la ciudadanía. Por ahí comentaban en redes sociales sobre que se ven muchas bolsas con basura en las calles. Entonces, el vehículo está pasando aproximadamente cada 30 minutos. Entonces, hay que tener la cultura de esperarlo. Como yo comentaba hace rato, a veces está de moda tener un teléfono inteligente, a veces está de moda, no sé, comprarte un vehículo que sea de los nuevos. Entonces, ¿por qué no poner de moda los valores? ¿Por qué no poner de moda la cultura en Chilpancingo? Entonces, a veces nosotros pedimos que vengan los diferentes ámbitos empresariales en Chilpancingo, pero nosotros no podemos con nuestra propia problemática, ¿no? A veces pedimos, ¿por qué no llega un centro comercial? Entonces, hay que empezar por nosotros y seguir invitando a la ciudadanía. Estamos abiertos para lo que se pueda y con todo gusto. Está notificando a los diferentes establecimientos, donde el municipio a través de un servidor le estamos haciendo el conocimiento sobre la reforma a la ley número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Y es más que nada un exhorto. Estamos exhortando a los diferentes negocios. Entonces, está dentro de nuestras facultades, dentro de nuestras atribuciones. No venimos a multar, no venimos a amagar con causura. No, 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 no. Simplemente venimos a hacerles del conocimiento. Estamos haciendo nuestra parte como municipio y nuestra parte como gobierno del Estado. Correcto. Así que, pues vamos a ponerlo aquí para que sea a la vista. A ver, a ver, aquí, por favor.